Falto jinete Dices que la yegua me quedó muy grande Pero dices bien, yo ya lo sabía A ti te han montado más de tres jinetes Y yo yegua es mansa, no quiero mi vida Soy manchero pobre, lo sabías muy bien Y que sin la minfa, cortando maizales Pero no me digas que no sé montar Un jinete bueno, no le gusta fácil Por eso yo te dejé de arreglar Las prefiero brutas, para yo enseñarles Dices que no valgo, porque soy muy pobre Soy vaquero humilde, pero preparado Pa' las yeguas bronques me sobra, me cape Y aunque me relinche, les abierto el lazo Dices que la yegua me quedó muy grande Pero dices bien, yo ya lo sabía A ti te han montado más de tres jinetes Y yo yegua es mansa, no quiero mi vida Soy manchero pobre, lo sabías muy bien Y que sin la minfa, cortando maizales Pero no me digas que no sé montar Un jinete bueno, no le gusta fácil Por eso yo te dejé de arreglar Las prefiero brutas, para yo enseñarles